¡Muy buenas amigos, amigas! ¿Qué tal estáis? Espero que bien, porque vamos con las noticias del día 25 de junio del 2017. Estamos con novedades, tenemos algunas cosas de las cuales tenemos que hablar y lo vamos a hacer en 360 grados, ¿vale? Si giráis lo que es vuestro móvil o giráis directamente lo que es la pantalla con el dedo, podréis ver el puto mar. Os vais a encontrar a gente pescando a estas horas, o vais a encontrar a lo mejor a alguno corriendo y os vais a encontrar a un gilipollas haciendo un bug y yo grabando. Así que estamos todos prácticamente, está el mar, están los peces y está la madre que me parió. Así que vamos allá, vamos a empezar con las noticias del día 25 de junio del 2017. Si os gusta este tipo de vídeos seguiremos haciéndolo mientras yo esté de vacaciones. Bueno, vamos a ver, venga, ¿qué tenemos primero? Primera noticia, no menos importante que la segunda, ni que la tercera, ni que la cuarta, ni que la quinta, ni que la sexta, ni que la séptima. PES 18 no llegará para Nintendo Switch. Konami lo ha descartado porque dicen que no es el momento de que PES 18 salga para Nintendo Switch. No lo descartan para futuras entregas y dicen que seguramente dependerá un poco, dependerá un poco del éxito de Nintendo Switch. Obviamente está teniendo éxito, así que yo intuyo que las siguientes entregas sí saldrán para Nintendo Switch. Mala noticia para los nintendederos, pero buena noticia porque digamos que las desarrolladoras y las empresas siguen pensando en Nintendo Switch. ¡Guau! Seguimos, siguiente noticia. Ah, por cierto, saldrá el 14 de septiembre, no os olvidéis. Para PlayStation 4, Xbox y PC. ¡Ah, tenemos a la gente cogiendo basura! ¡Ah! Vale, seguimos. Call of Duty Modern Warfare remasterizado llegará el 27 de junio a PlayStation 4. Todavía no se sabe cuándo saldrá para Xbox y PC, pero sí saldrá para PlayStation 4. Saldrá a un precio de 39,99 euros dólares y no sabemos cuándo saldrá para el resto de plataformas. Con lo cual, estamos ante un puto G. A ver si pasa porque está haciendo ruido. Vale. Bien. Call of Duty remasterizado Modern Warfare. Ya sabéis que es un juego que salió con el Infinity Warfare, que salió ligado a él. Así que para comprar uno tenías que comprar el otro. Obviamente esto, bueno, pues es un rollo porque te hacía gastarte más dinero, ¿no? Bueno, en fin, se ha liberalizado, se ha liberalizado, costará 40 euros dólares y lo tendremos disponible muy pronto, que ya era hora de que esto sucediera. Por otra parte, será el 27 de julio, ¿vale? Bien. ¡Siguiente noticia! Vamos allá, venga. Vamos con el cuaderno de Bitácora. ¡Oh, wow! Sao Leiden, jefe de la división americana de Sony, ha hecho unas declaraciones muy importantes del futuro de Sony PlayStation. Para empezar, PlayStation Pro nunca tendrá juegos que no corran en PlayStation 4 normal. Eso ya lo sabíamos. Son unas declaraciones que son, como diría mi gran amigo Manu, que le mando un gran saludo, refritos. Pero tenemos una declaración muy importante, que es... PlayStation 5, 5, no seguirá la estela de la actual generación. Con lo cual, lo que estamos hablando es que el hardware de PlayStation 5 no tendrá nada que ver con PlayStation 4, ni PlayStation 3, ni las anteriores. Será algo diferente. Ya era hora de que eso fuera así. Necesitamos una nueva generación con nuevas cosas. Si no, será... Dile tu mano, refritos. Cojones, mejorados, pero refritos. Más noticias, vamos. ¿Qué más? ¡Woo! Vale, tenemos tres de ellas. Sonic Mania será el juego con más pases de la saga. Esto quiere decir que este juego que llegará el 15 de agosto para PC, Nintendo Switch y PlayStation 4 y Xbox, será el juego que más niveles tenga de la propia saga. Así que estamos de enhorabuena porque será un Sony bastante largo. Para los amantes de este juego, para los amantes de este clásico, pueden, obviamente, optar a una gran entrega con muchos niveles. No es mala noticia, por otra parte, ¿eh? No es mala noticia. Me estoy quedando aquí descoyuntado. Estoy en mala posición y estoy descoyuntándome. Creo que voy a acabar en el puto mar tirado. Que me coman los peces. Vamos allá. Más. ¡Guau! Esto sí que puede ser una gran noticia. Múltiples cadenas de ventas confirman la Super Nintendo NES Mini. Esto es una gran noticia porque si esas cadenas están confirmando que la Super NES Mini llegará en un futuro, significa que confirmamos que Super NES Mini se está desarrollando. Obviamente, esto es un puto rumor que no vale para tomar por culo porque las cadenas de tiendas pueden asegurar lo que les dé la gana, pero nos da, digamos, una motivación y una esperanza de que esta consola consiga llegar al mercado. Ya que la NES clásica no pudimos adquirirla por falta de stock, a ver si la Super NES Mini nos aporta más stock y podemos adquirirla de una manera más normal, ¿vale? Ya os digo, es un rumor porque simplemente lo han confirmado las cadenas de tiendas, que no tienen ni puta idea muchas veces de nada y lo hacen para llamar la atención, pero es una esperanza. ¡Esperanza de vida! ¡Guau! ¡Ese tío ha pescado un tiburón!